No te quites los chones porque la jaiba te va a morder Uy, te va a morder, la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder No te quites los chones porque la jaiba te va a morder Uy, te va a morder, la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder, la jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba Si te cuido, ya te deja, el talón también la cola Si te cuido, ya te deja, el talón también la cola La jaima, la jaima borrón La jaima, la jaima borrón Si te cuido, ya te deja, el talón también la cola Si te cuido, ya te deja, el talón también la cola A ver, déjenme un aplauso ya para estos bailadores Que se escuchen esos aplausos, fuerte, fuerte ¡Bien! ¡Eso! ¡Y arriba, Santa María, el te caos y salen viejos! ¡Oye! ¡Okey, ok, ok, mi gente bonita, damas y caballeros Seguimos bailando, seguimos gozando Allá para esos bailadores, papáres ¡Eso, chingados! Ya vinieron a prender la mecha Ya vinieron a romper el baile Para que la creen la fe, gente bonita, baila bonito En esta bonita noche, en esta gran posada ¡Okey, seguimos bailando, compa! Brincando, brincando 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 Brincando, brincando